Cómo duele cuando va Vivo por ella en un hotel Cómo brilla fuerte Vivo por ella en Colombia Si ella canta en mí, no arranca Mis venas más llenas de espanto Vivo por ella porque va Toda mi vida dentro de mí Si ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde el palco contra un mundo Vivo por ella en mi vida Vivo por ella en mi vida Vivo por ella en ella Cada día una conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Tanto me siembra la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por fin Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo Por ella también Por ella se llama música Por ella también Vivo por ella también Por ella también Por ella también Yo vivo Pero yo vivo Yo vivo Yo vivo Yo vivo Yo vivo Que bárbaros Primera batalla de esta gran final Primera batalla de esta gran final Primera batalla de esta gran final